Para los supervivientes del secuestro de la planta gasística argelina, los días posteriores están suponiendo un esfuerzo para volver a la normalidad. Argelinos y extranjeros compartieron cautiverio y cuentan historias sobre cómo escaparon, muchas veces por muy poco, de la muerte. Mi compañero y yo entramos en la oficina. Cerramos la puerta, nos escondimos bajo el escritorio y, en total oscuridad, esperamos a ver qué pasaba. Podíamos escuchar a nuestro alrededor armas disparando, gente gritando. Sucedió todo en tres minutos. La diferencia entre la vida y la muerte fueron tres minutos. La operación de rescate por parte del ejército argelino resultó una encarnizada batalla en la que reinó la confusión, sobre todo, entre los propios rehenes. El terrorista conectó el explosivo C4 en nuestro vehículo. Intenté escapar y vi a las fuerzas gubernamentales de lejos diciéndome que me tirara al suelo y fuera hacia ellos. Lo considero mi segunda vida porque incluso cuando estaba gateando los terroristas, seguían disparando sobre mí.